Un día lleno de atractivas actividades para no aburrirse es lo que el primer santuario de burros en Otumba, Estado de México y en Latinoamérica, mejor conocido como Burrolandia, ofrece a sus visitantes. Se trata de un espacio en donde los turistas pueden convivir con burros, alimentarlos, conocer algunos de los mitos y leyendas creados hace años, además de fotografiarse con réplicas de cartón en forma de burro de los personajes famosos, como aquellos que integran la vecindad del Chavo del Ocho. Debido a que son considerados burros de compañía, mal nombrados como burros enanos, llegan a valer hasta 10 mil dólares y cuentan con pedigrí y certificado de origen. También destaca el burro originario de África y domesticado por los egipcios, es el común, y se le denomina doméstico, el cual puede llegar a vivir hasta 40 años bien cuidado. Burrolandia se creó en 2006 con la finalidad de preservar la especie, ya que por increíble que parezca, el burrito mexicano se encuentra en peligro de extinción, por lo que gracias a los donativos para la entrada y el apoyo de un grupo de voluntarios, se mantiene el lugar. Con información de Aura Fuentes e imágenes de Aura Fuentes y Ashley Espinosa, Notimex.